Para la mujer única Para la mujer a la moda Para la mujer a la moda Para la mujer que trabaja Para la mujer de hoy Unique Shoes Chicas, ¿y nosotros qué buscamos? Yo busco comodidad Yo busco estilo Yo busco economía Yo busco elegancia ¿Y entonces los chicos qué buscan? ¡Mujeres!